Zimbabue no juzgará al estadounidense que mató al león Cecil con una flecha. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el dentista tenía todos sus papeles en regla e ignoraba que cometía una infracción. El estadounidense pagó de manera legal 55.000 dólares por el permiso de casa y el safari. Quien queda ahora en la mira de la justicia es el organizador del safari, el cazador profesional zimbabuense Theo von Korst, quien deberá comparecer nuevamente el 15 de octubre ante un tribunal. La muerte de Cecil, macho dominante del Parque Nacional de Juange, famoso por su melena negra, provocó protestas en todo el mundo de parte de los defensores de los animales.